¡Ah! ¿Primero? ¡Uy! ¡Al acosador del pepino! ¡Ay, por favor! No, no, no lo dejen Y ahora lo dejas vivir aquí en la casa Por tiempo indefinido, ¿no? ¡Cocky! ¡Cocky! ¡Ay! Entramos con familiaridad ¡Cocky! Seguro que te está gustando Porque hombre que llega a las lomas, ¡hombre que quiere chapar! ¡Vamos al baño! ¿Qué cosa vamos a hacer? ¡Vamos al baño! ¿Qué le he dicho? ¿Qué me ha pasado? ¡Que te pasa! ¿Tú crees que ese me ve muy arrastrado? ¡Eres el santo patrón de los arrastrados! ¿Te das cuenta? Hace décadas que cumples todos sus deseos y caprichos ¡Ninguna mujer toma en serio a un hombre así! Creo que tienes razón, Gilberto Te voy a hacer caso Puse la constructora patas arriba y no logré averiguar nada de ese tal chachodamer ¿Tú? ¿Qué? ¿Tú Lucho averiguaste algo? Sí, no tiene nada que ver con doña Francesca Ni genera ninguna amenaza a la constructora ¿Y cómo estás tan seguro? Porque yo soy chachodamer ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Qué te pasa en la cabeza? Este... ¿No, no, no captas? ¿Ah? ¿Dinebur? ¿Rey León? ¿Cuándo nos vamos? Cuando quieras mamá son pasajes libres ¡No! Shirley, ¿qué has hecho en que te han pedido? Tranquilo, todo está bien ¿Qué? ¿Cómo que tranquilo? Estás loco ¿Qué hiciste? Lo falsificaste, lo robaste, Shirley, lo robaste No, son pasajes de verdad, parte de mí me lo regaló Si tú no le hagas suerte, el día Hola Joel Hola Crispy Eh, ahorita viene Jeremy, si gustas puedes esperarlo He venido por Jeremy He venido por ti Peter, mi coñac Te pedí mi coñac, Peter ¡Basta! ¿Qué cosa? Si quiero un coñac Sírvaselo usted ¡Francesca! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Qué ilusión! ¡Disney Work! Un momento, por favor Lo siento, no pueden viajar Gracias Oye, Cruda ¿Tú estás mal del azoteo o te has caído del avión? ¿No te das cuenta que estos pasajes son para hoy? Sí, señor, lo sé, pero no tenemos haciendos libres, este bolasazo revendido ¿Qué culpa tengo yo que ustedes vendan bonitos como rifas, ah? ¿Qué tal raza? Mamá, déjame hablar a mí Colega, yo trabajo en la Economy Airline Ah, bueno, entonces, no somos colegas ¿Qué? ¿No me puedes ayudar de alguna forma? A ver, a ver, mira, en este momento vas a llamar a Patrick Reeder Roder Él es un piloto churro que tiene mucha autoridad en esta aerolínea Así que llámalo, por favor, no me den el contacto o trámite Quiero hablar con mi yerno ¡Mamá! ¿Qué cosa? Patrick está volando rumbo a Barcelona ¿Cuándo podemos hablar con él para que resuelva esto? Bueno, en doce horas ¿Doce horas? Lo siento, pero estos pasajes caducan hoy mismo Tendré que resignarme a no conocer a Miki Maun nunca en la vida No, 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 yo no me resigno, mamita, tú me resuelves esto Mira, si tanta urgencia tiene de viajar, podríamos acomodarles en clase ejecutiva ¿Tienes asientos en clase ejecutiva? Ya pues, que espera, ponlos ahí una más Pero... tendrían que pagar la diferencia del boleto ¿Y de cuánto estamos hablando, cruda? ¿Qué forma de hablar me cesa, Peter? Disculpe, madame Enseguida se los sirvo Pero, madame, no sé de qué manera hacerle entender ¿Entender qué, Peter? Lo que usted no quiere entender Yo no quiero hablar de eso, y menos en la mitad de mi sala Madame Durante años He sido un mayordomo servil y respetuoso Que anteponía todo ante sus deseos Y lo hacía feliz Pensando que En algún momento usted se iba a dar cuenta de lo que yo siento por usted ¿Por qué? Y usted debería dejar sus prejuicios Y aceptar lo que siente por mí ¿Por qué no se atreve A cruzar la línea? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que yo siento por usted Bueno Yo ya hablé ¿Usted tiene algo que decir? Yo lamento Que hayas decidido malograr La amistad que tuvimos durante tantos años, Peter Creo que Tú mismo Sabes exactamente Qué hacer en este momento Permiso UNTERTAD ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Estuve observándote el día que grabamos el Tazichurro, y me encantaste. Tu manera de dirigir, de bailar, de cantar Lo llabas con los propios Bueno, 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 Crispy, yo sé que es fácil Es maravillarse con mis múltiples talentos, ¿no? Tú me gustas, Joel Me gustas mucho ¡No, no, no! ¡Crispy! ¡Jeremy! ¿Jeremy? No tiene ni un punto de comparación contigo Bueno, eso sí lo sé, pero es tu novio Yo terminaría con él si tú me aceptas Bueno, yo soy un hombre calzado No soy celosa Crispy, escúchame, escúchame lo que te voy a decir, ¿ya? Pero te lo voy a decir una sola vez Te escucho, churro Dios, yo no puedo corresponder a tus sentimientos Mejor quédate con el Jeremy Mira, él es un buen tipo, buen chico, simpático Tiene un futuro prometedor Usa peluca y lenta de contacto de color Pero él es tu novio y él te quiere mucho Mira, Joel No tienes que responderme ahora Seguro estás algo confundido Tómate tu tiempo ahora a pensarlo No, 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 Crispy Yo, yo Yo lo pensé Y no quiero nada contigo En serio Mejor consultalo con tu almohada I love you ¿Por qué me haces esto? Yo pensé que Sergit si iba a estar feliz de salir conmigo Y ahora ya no tengo psiquiatra O sea, perdí soba y cabra ¿Me permite acompañarla? No Entonces solo dejo las flores Que tú eres Chacho Damer Que tú eres un espía No soy un espía Miserable Después de todo lo que he hecho por ti Mientras yo la de esa manera Miserable No soy un espía Tú eres el monigote de la vieja bruja Yo soy Chacho Damer ¿Tú qué sabes, Damcon? Sé muchas cosas Por ejemplo Que el beso más largo Fue impuesto por Chacho Damer En el lugar de 1985 Y hasta la fecha Nadie ha podido superarlo ¿Tú sabes de ese récord? Sí Dieciséis horas Sin separar los labios ¿Chacho Damer? Por Dios Me había olvidado por completo De ese Chacho Damer Soy yo El mismo que viste y calza No estoy bromeando Tiene que creerme, padrino Yo Soy leyenda